The Lego Marvel Collection Publica Warner Bros. Interactive Entertainment y desarrolla Traveler's Tale Disponible para Xbox One y Playstation 4 Primero que nada, si ya jugaste alguno de estos Lego Marvel Y uno es de tus favoritos de todos los tiempos Ve y corre por esta compilación Pues es el juego que ya conoces y quieres Con todo el contenido descargable incluido Para los demás Lego Marvel Collection contiene tres títulos Super Heroes 1, Super Heroes 2 Así como Avengers y el DLC de los tres juegos Lego Marvel Super Heroes 1 y 2 nos cuentan historias originales Inspiradas en los cómics y no solamente en los más recientes Por lo que los fans más clavados de Marvel tendrán muchas referencias No solamente en los cientos de personajes a escoger Sino quiños en las misiones y escenarios Avengers es un resumen de las primeras dos películas de los Vengadores Y las producciones intermedias Los DLC cubran eventos más recientes como Black Panther Además de ofrecer personajes de culto y más contenido Los tres videojuegos están basados en misiones dentro de niveles abiertos En Avengers las misiones son escenas de las películas Modificadas para que las provoques o las sigas al pie de la letra Como alguna vez lo viste en el cine o en tu televisión Además cada título contiene una sección Open World Es decir de mundo abierto donde puedes hacer misiones pequeñas Y coleccionar más cosas de Lego Cada misión tiene secciones donde hay que resolver el acertijo Lego en turno Que consiste en construir, apretar el botón correcto O usar el poder especial de los superhéroes Como en casi todos los juegos de Lego Esto es en ocasiones muy rígido Y si no estás en el ángulo correcto O lo haces de la manera que está planeado por el juego Darás muchas vueltas por el nivel Lo cual no está tan mal Pues hay un montón de coleccionables escondidos por todos lados Incluyendo cameos de Stan Lee en forma de Lego Pero no quita el sentimiento de repetición o el tedio que puede provocar Todo esto es acompañado por un combate que depende de las habilidades Del montón de personajes de Marvel incluidos en este juego Muchas de estas se llegan a repetir En las diferentes variantes que tienen los héroes O con otros personajes de habilidades similares Cada uno de los títulos de Lego Marvel Collection Ofrece muy buen material al fan de Marvel Referencias a los cómics, películas O simplemente el poder jugar con tus personajes favoritos Así que si eres uno de ellos O simplemente disfrutas de los juegos de Lego Considera darle un vistazo a esta compilación ¡Gracias!